Juan Carlos del Tigre Bonilla Valladares vio suspendida esta semana la segunda audiencia en la que escucharía las acusaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico. Según analistas, esto podría coincidir con la apertura de Bonilla a negociar con la Fiscalía y entregar información sobre actividades ilícitas en Honduras. Leandro Osorio, comisionado policial en condición de retiro, asegura que Bonilla y los fiscales neoyorquinos tienen intereses mutuos y que indica que él tiene en su poder información clave y de intereses para Estados Unidos. Él no se va a quedar con nada. Él, como experto en inteligencia policial profesional del derecho, sabe que la única forma para reducir su pena es que renegocie y colabore. Hay que tomar en cuenta que le han dado un tiempo importante para las negociaciones y eso indica que hay intereses mutuos en el caso donde se le acusa de acciones ilícitas, refirió Osorio en una radio. Para Osorio, asiduo analista en temática de extradición, no hay otro camino para Bonilla. Considera que el tigre posee documentación que involucra a otras personas de interés ni en el caso que Estados Unidos busca montar contra hondureños que solicitaría en extradición y que no cabe duda que hay una danza de información en juego. Para Osorio, el hecho de que el juez Kevin Castell, encargado del caso contra Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras y también acusado por narcotráfico, haya pasado a un estatus de confidencialidad, puede interpretarse como una forma de no alertar a personas que están siendo investigadas en Honduras. Esto está generando bastante nervios e inquietudes en el país. Incluso unos siete policías se entregaron a Estados Unidos, dijo Osorio al respecto. Él tiene información técnica de mucho valor y a estas alturas la Fiscalía ya debería estar analizando. Es seguro que saldrán a relucir cosas que involucre a personas de renombre en el país. Ahí se sabrá cómo se ha manejado las cosas en Honduras. Otros ya se deben estar preparando para ir a testificar. No solo contra el expresidente, sino contra otras personas. Amplió sobre Bonilla. Bonilla no trató de evitar su extradición una vez fue arrestado el 10 de marzo de este año, cuando conducía su picoc en la carretera sea 5 cerca de Tegucigalpa. Sabía que tendría que enfrentar la justicia de Estados Unidos una vez la Corte Suprema de Justicia autorizara la extradición. Ramón Matamoros, un abogado asignado por el sistema público, lo representó en los últimos meses en Honduras, cuando en la cornisa de la extradición su caso recobró magnitud al tratarse presuntamente, según Estados Unidos, de un jefe policial que limpió el camino de capos, incluidos políticos para enviar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, valiéndose de su cargo. Estados Unidos también le asignó un defensor legal público. Bonilla argumenta no tener dinero para pagar un abogado y menos en Estados Unidos, donde, por casos relacionados al narcotráfico, la representación puede ascender a millones de dólares.